Como parte de las acciones preventivas realizadas en la zona sur, con el fin de preparar a la población ante eventuales emergencias, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias continuó con la capacitación de personas con discapacidad en materia de gestión del riesgo. En mayo de este año se capacitaron 170 personas que actualizaron sus planes de emergencia, identificaron las rutas de evaluación de sus comunidades y manifestaron sus necesidades en los albergues para solventarlas y reducir su vulnerabilidad mientras ellos permanecen en ellos. Todos merecemos igualdad, por eso en la CNE estamos trabajando con diferentes poblaciones vulnerables, en este caso con las personas con discapacidad, que significan el 18% de la población, por lo que la CNE capacitó en la zona sur y naranjo a más de 170 personas de cantones como Pérez Celedón, Corredores, Naranjo, Puerto Jiménez y Cotobrus, de la mano con CONAPDIS. Nuestro objetivo es la inclusión de estas personas en todo el proceso de la gestión del riesgo. Por ello, queremos motivarles a que sean parte de los comités de emergencia y personas activas dentro de la comunidad. Además, se busca que en momentos de emergencia ellos reciban una atención participativa donde se les escuche para solventar sus necesidades y así reducir la vulnerabilidad. ¿Cómo pueden ayudar las personas con discapacidad en emergencias? Esta población no solo ayuda, sino que participa activamente dirigiendo, ejecutando y supervisando labores sumamente necesarias para contener la emergencia y salvaguardar la vida humana. Lo anterior gracias a las capacitaciones cuyo objetivo es incluir a estas personas en la gestión del riesgo para que se incorporen a los comités comunales y municipales de emergencias. Las mismas se iniciaron en el 2023 en Pérez Celedón, pero para este 2024 ya se incluyó a Puerto Jiménez, Corredores y Cotobrus. Ya se instruyeron en esta materia que ahora cuentan con las medidas preventivas necesarias para ser los primeros respondedores en emergencia. En el país, el 18% de la población cuenta con alguna discapacidad equivalente a 670.000 personas. Lo que la comisión busca es que las personas con discapacidad se vuelvan personas autosuficientes en los procesos de gestión del riesgo referentes a los preparativos y respuesta. Creo que es más que todo porque ha sido una población que se invisibiliza. Yo siento que tal vez no es que somos tan vulnerables como la sociedad cree, sino que nos vulnerabilizan más de lo que debería ser. Entonces también es importante que las mismas personas con discapacidad sepan los distintos riesgos que hay o situaciones de emergencias que pueden suceder, que tomen en cuenta, en el botiquín, conforme a su condición de discapacidad, que es lo que también deben adjuntar más de lo que comúnmente se recomienda en televisión, en redes sociales y todo esto. Y que también sepan un poco más para que vayan a su comunidad a también solicitar que en estos casos, en albergues o lo que sea, se tomen en cuenta a ellos como personas con discapacidad y a vecinos que tengan alguna situación de discapacidad en un caso de emergencia. Que informen a su misma comunidad esta información, pero obviamente primero tenemos que aprenderlo nosotros como personas con discapacidad para poder transmitir la información, empoderarnos de decir, mira, yo sí tengo voz y tengo voto para ir a solicitar esto. Es muy importante porque nosotros en la zona que vivimos, de gente que tiene poco acceso a las capacitaciones, el poder mantenerlos informados, reunirlos, decirles cómo se puede actuar en caso de lluvia, qué pueden hacer los cuidadores de las personas con discapacidad para poder evacuar de una mejor manera las personas y que no tengan mucho efecto las lluvias en ellos. Como comunidad ya estamos en proceso de eso, vamos a formar un grupo de personas donde nos van a comentar y vamos a dar nuestros puntos de cuáles son nuestras necesidades, en mi caso como familia con personas con discapacidad. Estas capacitaciones se imparten en conjunto con el Consejo Nacional para la persona con discapacidad quienes colaboran con el desarrollo de las capacitaciones, las cuales seguirán brindándose a esta población.